hola hola se escucha bueno aquí con un nuevo vídeo de uno de pintar no este aquí vamos a seleccionar una imagen me gustó mucho ésta vamos a ver si está chique su madre hoy vamos a pintar a loqui jiji vamos a pintar al loqui a loquita ahí esta y ahí está bueno lo primero que vamos a pintar será el 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 cabello y los dejo con los soniditos de fondo y los dejo con los sonidos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.